Ado, quicio, mendu, tuces, etum, male, tracta, vetur Ado, quicio, mendu, tuces, etum, male, tracta, vetur Busca entre las seis, miras de un rosal Quieres florecer en el temporal Que me digan si es verdad Que en la tierra pueda hallar Una vida que iguale a Dios No podrá, no será capaz Negro abismo al que clamo Piedad Quien te juzga no dé más allá De su ilusa fantasía y aprehensión Nada importa en esta función Hasta que su ser se sapie Hasta que tu alma condenen Y como tú, por favor Alguien que te ha dado todo Y ahora vendes sus entrañas ¡Gracias! ¡Gracias! Grita al cielo Que se oiga tu voz Que en las orienadas cumbres Arda el sol Y los vientos Vienen el clamor De las olvidadas almas Que te hieren y se engañan Que te hieren y se engañan Que te hieren y se engañan